Muchos saludos mi gente, aquí les traemos las últimas informaciones del Bugatti Chirrón Sport del Alfa gracias a Centro de Gomas Ander que viene a revisar el Chirrón donde el Centro de Gomas Ander miren ahí están desmontándolo en el muelle preparando el regreso del Bugatti Chirrón Super Sport comprado por el Alfa, el carro que ha hecho historia el género dominicano urbano y piso dominicano donde primer artista en comprar dos Bugatti en el mismo año muchas de las informaciones de los internautas andan especificando que el carro se va a quedar aquí pero recuerden que el Alfa había hablado anteriormente de hacer un car show en beneficio algunas actividades para pro ayuda, así que no duden ustedes que solamente fue para eso para ese espectáculo quien también patrocina Tapizzería Molinas Mora lo mejor restaurando mueble y fabricando mueble de cualquier tipo ahí está Centro de Gomas Ander, Mistake y Tapizzería de Molinas Mora en el movimiento del Bugatti, del carro más esperado en República Dominicana y hace historia este exponente urbano al traer ese carro a suelo dominicano primer Bugatti Chirrón Super Sport valorado en 4.7 millones de dólares gracias mi gente por estar al tanto con nosotros oj Ads Adelante adelante adelante